Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud, y Tops 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Las mejores fotos submarinas del año. El certamen de fotografía, Underwater Photographer of EJR, nos presenta las imágenes más llamativas, en esta modalidad tan fascinante. El certamen Underwater Photographer of EJR, nos muestra cada año, los ganadores de fotografía submarina, cuyas imágenes, muestran una variedad de vida silvestre, ambientes, y delicias arqueológicas, que podemos encontrar debajo de las olas, bajo el mar, como diría la conocida canción de la sirenita. Cada año, participan en el concurso, más de 5.000 fotógrafos submarinos, procedentes de todos los rincones del mundo, incluidos China, Europa, Estados Unidos, y Bermudas. En 2018, el gran premio, fue otorgado al fotógrafo alemán, Tobias Friedrich, por su impactante imagen, Cycle War, que muestra un naufragio, lleno de motocicletas sumergidas de la Segunda Guerra Mundial, y camiones de suministros, con escuelas de soldados patrullando por encima. A continuación, les mostramos las mejores fotos submarinas del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!